No hay medias tintas, Pedro Sánchez se puso el traje de macho alfa y amenazó a Santiago Abascal. Sí, en Historia Política de hoy os vamos a enseñar cómo Pedro Sánchez hizo ser protector de Irene Montero para al final salir escaldado por el presidente de Vox. Y es que si no sabes torear, ¿pa' qué te metes? Atentos a esta intervención y ridículo de Sánchez. Señor Abascal, la verdad es que me cuesta mucho seguirle Lido, lo reconozco. Es usted mucho más inteligente de largo que yo, mucho más. Un partido para quien los homosexuales o la homosexualidad es una enfermedad. Bueno, háblelo con el señor Espinosa de los Monteros. Silencio, por favor. Pero vamos a hablar un poco del plano oculto porque yo sé que ustedes son los autores intelectuales de este tema del plano oculto. Y en esto hay que decir que ustedes, señora Abascal, pues tampoco son muy diligentes en esto del plano oculto. Porque, hombre, después de anunciar el 9 de diciembre del año 2022 una moción de censura porque las libertades, cito textualmente su intervención, estaban amenazadas en España y porque estaba en marcha un autogolpe como el de Castillo en Perú, pues, hombre, llevamos 45 días, señora Abascal, y usted sigue sin presentar la moción de censura. Por ejemplo, tratar de limitar los derechos de las mujeres allí donde pueden, concretamente en Castilla y León, con su famoso protocolo que usted, en fin, ha venido de nuevo a recordar hoy aquí desde la tribuna. Pero no vuelva o intente atacar el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo a las mujeres ni cualquier otro derecho de las mujeres en nuestro país. Porque no lo vamos a tolerar y no lo vamos a consentir. Bueno, la pregunta que le hicieron al señor Macron fue esta, ¿no? Bueno, ¿cómo considera usted que las fuerzas conservadoras abran la ultraderecha a los gobiernos en Europa? ¿Se imaginan ustedes que a su lado, en lugar, bueno, pues, hubiera estado una presidenta o un presidente de gobierno de España en coalición con la ultraderecha de Vox? ¿Se imaginan el bochorno y la vergüenza para España? Bueno, esto es una vieja técnica de propaganda que se llama acusación en espejo. Acusación en espejo. ¿La conoce usted, señor Abascal? No, pero ¿conoce usted? La digo, yo es que no la conocía. A mí me la explicaron, yo no la conocía. Ustedes, lógicamente, la conocen bien porque, en fin, tienen ejemplos para... Silencio, por favor. Para aquellos que no la conozcan, voy a explicar lo que significa la acusación en espejo. La acusación en espejo consiste, señorías, en acusar al adversario de lo que uno es. En fin, señor Abascal, de cada cosa que me acusa, el espejo devuelve la misma imagen, que es la de usted, señor Abascal. Gracias, señora presidenta. La señora Gamarra no ha podido, en su primera intervención, hablar libremente sin ser llamada al orden. Sin embargo, el señor Pachi López ha podido hablar ampliamente sin decir una sola palabra del Consejo Europeo. Ni una sola palabra. Así es muy fácil. Bueno, de hecho, usted, en realidad, lo que ha hecho es hacer un discurso de adoración al amado líder que habría avergonzado a Kim Jong-un. Al señor Sánchez no le ha avergonzado. De hecho, le ha dicho que ha estado usted brillante. Pachi, modérese, que ya le ha perdonado. No hacen falta más cabezazos norcoreanos. Por eso decía yo que están ustedes instalados en un sistema de líder norcoreano. Con un gran gusto por los telediarios ha vuelto a lograrlo usted. Ha llegado al telediario. Lo ha sobrepasado. Y con un gran odio por las manifestaciones. Anda, que le ha escocido a usted la manifestación multitudinaria de enero y la manifestación multitudinaria de diciembre. De hecho, ha tenido aquí que salir a decirnos que le denunciamos porque tiene un plan oculto. Nosotros no hemos hecho eso. Usted ha dicho muchas mentiras, una sobre nuestro portavoz. Que le decimos que usted tiene un plan oculto. Usted no tiene ningún plan oculto. Su plan es muy visible. Usted lo está mostrando. Usted lo dice. Se lo ha dicho el Tribunal Constitucional en tres sentencias. Es usted el único gobierno que ha encerrado a los españoles, que ha pisoteado la Constitución, que ha restringido ilegalmente con un estado de alarma el único gobierno durante la democracia que ha restringido derechos y libertades. Es el único gobierno que ha cambiado el código penal para favorecer a sus socios. Vuelva a repetir usted eso de que lo ha hecho por la armonización con las naciones europeas. Suba aquí y vuelva a decirlo. No le cree ni pache. No se lo cree nadie. No lo creen sus socios. No le creemos nosotros. Pero no le cree ni pache. No se lo cree ni usted, señor Sánchez. Comprendo que tenga que decirlo. En cuanto a la acusación en el espejo, eso que le dijo su amigo, me lo ha puesto fácil. ¿Está seguro que su amigo no le dijo que su gusto por los espejos era excesivo? Respecto a la moción y esto del usted no se atreve, usted se va de vacaciones, no se preocupe, la tendrá usted, pero todavía no es el líder supremo, la tendrá no cuando usted quiera, será cuando quiera yo o quiera la oposición, que seremos los que la presentaremos. Y allí tendrá que explicar a toda Europa con quién se va a retratar, con esos que hoy le decían que no tenía que apoyar a Ucrania, con esos que son herederos del terrorismo, con esos que son los aliados del comunismo internacional en el grupo de Puebla y, por lo tanto, de Putin. Tendrá que explicar todo eso. No me ha contestado una vez más. Usted ha salido aquí con una intervención, como siempre, la réplica preparada, con unas cosas que venía a decir ya desde casa y nunca contesta a lo que le planteamos. Conteste que, ¿qué derechos estamos restringiendo? ¿Es usted el que está restringiendo la información y su gobierno a las mujeres? ¿Qué derechos estamos restringiendo por dar información a una mujer embarazada? Diga usted, ¿qué derecho? Ninguno. Hay otro debate más, pero ahora estamos en ese. ¿Qué derecho? Dígalo. No tiene un solo argumento. Explique usted a las mujeres. Se lo ha pedido también la señora Gamarra, se lo hemos pedido nosotros. ¿Por qué su gobierno hace leyes? No tiene la responsabilidad la señora Montero. La tiene usted, que es el presidente del gobierno. ¿Que acaban con depredadores sexuales en la calle o con condenas rebajadas? ¿Por qué hace eso su gobierno? Y tiene tal soberbia que ni rectifica. Conteste también sobre política energética, que lloraba porque hay tres naciones que producen el 90% del litio, pero aquí aprueban una ley que prohíbe la extracción de recursos energéticos. No hablan de eso. No quieren debatir. Bueno, sobre los bancos quebrados de los que ha hablado usted, varias veces durante su primera intervención, diciendo que los directivos son muy caros, son las cajas de ahorros las que quebraron. Y esos directivos, que eran los políticos y los sindicalistas, sí salieron caros. Y usted era el consejero de Caja Madrid. La demagogia y el populismo a esta tribuna lo trae usted. En cuanto a las instrucciones que le dio el señor Macron el otro día en Barcelona sobre los pactos, ese es su problema, que recibe instrucciones. Nosotros no recibimos instrucciones de nuestros socios sobre con quién tenemos que pactar. Tenemos otras referencias. El señor Macron, por cierto, que ha dicho que igual manda tanques, pero si no sirven por una escalada. Esa es su referencia. La nuestra, pues quién es? La señora Meloni, que entre otras cosas ha hecho, ha logrado lo que usted ha perdido. Y Argel garantice a Italia el triple de gas que a España. Esa es nuestra referencia. Esa es la política que creemos que sirve. En cuanto a pelearse con la realidad, y concluyo, señora presidenta, pues la realidad no es el ecosistema humano de Davos. La realidad es el ecosistema de la sociedad española en el que usted tiene tantas dificultades para poder escuchar directamente a los españoles. Eso lo he dicho con mucha dureza en muchas ocasiones. Se lo digo un poquito más suave para que reflexione y para que intente usted de verdad escuchar a los españoles. Y no nos diga que no crea que está tan apoyado por las clases populares porque no lo está. En cuanto a las amenazas a la oposición en Davos, en términos bélicos, y esto es lo último que digo, usted ha venido aquí a volver a formularla. Me ha vuelto a decir, no vuelva, no vuelva a... ¿Cómo habla usted en esos términos? Yo diré lo que quiera que tengo que decir. Y usted podrá discutírmelo. Pero esos términos son bastante impropios para un presidente. No nos da miedo. Va a necesitar algo más para meternos miedo. Tiene socios para ello, pero esos tampoco nos dan miedo. Gracias, señora Pascal.